Por definición, toda mentira tiene una audiencia. No tendría ninguna importancia fabricar algo por lo cual nadie se interesaría o creería. Y si después de todo, según este calvo, la realidad debe su construcción por medio del discurso, pues, por supuesto que hay un notable interés en articular mentiras que las personas puedan creer para que de esta forma un grupo de oligarcas manipulen la realidad de conveniencia. ¿O no? Cuando se habla de posverdad, generalmente suele ser para referirse a la idea de que las emociones importan más que los hechos. Tienes esta estadística que mide la tasa de criminalidad en tu ciudad. No importa qué tan bajo apunte, si las personas se sienten inseguras, ignorarán ese hecho por completo y actuarán como tal. Este pequeño ejemplo funciona perfectamente para evidenciar cómo opera este fenómeno, generando una percepción alterada de la realidad. Esto explica por sí mismo gran parte del escenario actual relacionado con el terraplanismo, cambio climático, antivacunas, la evolución. Ojalá YouTube no me tumbe esto. Y sé que muchos se preguntarán cómo es posible que existan personas que nieguen hechos tan evidentes como los anteriores. ¿Cuál es la razón para que esto suceda? Y aquí es necesario aclarar que no se trata de que los negacionistas no crean en los hechos. Se trata de que solo quieren aceptar aquellos que justifiquen su ideología. Cuando las creencias de una persona son amenazadas, muchos optan por desafiar y cuestionar cada dato que contradice su postura. Esto puede ocurrir tanto consciente como inconscientemente, ya que a veces la persona a la que tratamos de convencer somos nosotros mismos. No. Bueno, sí. Necesitas menos pruebas de aquello que quieres creer y más pruebas de aquello que te contradice. Esta manifestación de la posverdad para omitir hechos ocurre cuando lo que se pretende derribar es más importante para la persona que la verdad misma. Tal es el caso de una cosmovisión. Nunca he visto a un cristiano dejar de creer en Dios luego de ir a una clase de biología. No pasa. Aquí radica la cuestión. No es el contenido de ninguna creencia en particular, sino la idea dominante de que dependiendo de lo que uno quiere que sea verdad, algunos hechos importan más que otros. Por eso el principal problema no es presentar a los hechos. El problema es cómo dar sentido a las diferentes formas en las que la gente subvierte la verdad. En los años 50, un estudio realizado por estos dos manes demostró una fuerte correlación entre el tabaquismo y el cáncer de pulmón. El estudio fue uno de los primeros en demostrar los efectos nocivos para la salud que causa fumar. Esto generó una gran controversia en su momento, ya que las empresas tabacaleras se negaron a aceptar a los resultados y emprendieron varias campañas de manipulación, en las que promocionaban el tabaquismo como algo moderno y saludable, la creación de productos ligeros o con filtros, afirmando que eran más seguros, a pesar de que no hubiera evidencia científica sobre ello, la influencia política para evitar la regulación del tabaco, así como la cobertura de los medios de comunicación para promover su agenda. Todo esto con el único fin de proteger sus intereses comerciales. Esta historia constituye uno de los primeros registros de negacionismo científico y sobre todo sedimentó las bases para lo que posteriormente sería la catástrofe de desinformación que tenemos hoy. Las compañías tabacaleras se dieron cuenta que su victoria se encontraba en aumentar las dudas sobre si fumar cigarros causa cáncer de pulmón. Y si te preguntas cómo lo lograron, pues aquí te dejo los pasos para que tú también armes tu propia campaña de desinformación. Encontrar y financiar expertos propios y usarlos para sugerir a los medios de comunicación que hay dos partes de la misma historia. Impulsar tu postura a través de las relaciones públicas y la presión gubernamental, para de esta forma aprovechar la confusión resultante y cuestionar cualquier tipo de resultado científico que se quiera poner en duda. La duda es el producto, ya que es la mejor forma de competir contra el conjunto de hechos existentes en las mentes de las personas. Esta afirmación destruye por completo el pensamiento crítico. La última barrera contra la desinformación, que en su momento también llega a pensar como la mejor herramienta ante el mar de incertidumbres que pueden ser internet. Pero la misma se hace pedazos en el momento que dudar es lo que ellos necesitan que hagas. Expertos, a los que se les pagan, producen investigaciones falseadas que se convertirán en temas de conversación y en memes, repetidos después en la televisión en ganchos por los que se paga y se expanden en los medios sociales. Y cuando sea necesario, se martilla la conciencia pública a través de campañas publicitarias por las que también se pagan. La parte económica de esta historia es crucial para entender cómo lo que puede parecer una oposición basada en lo político o lo ideológico realmente puede tener sus raíces en intereses monetarios. De hecho, la mayoría de las veces en que la negación de la ciencia es puesta en práctica ha sido por aquellos que tienen algo que perder y más adelante las continúan aquellos que fueron atrapados por los primeros en sus campañas de desinformación. Tenemos, por ejemplo, las noticias falsas, las cuales evolucionaron de clickbait. ¿Por qué buscar desacuerdo científico cuando se puede fabricar? ¿Por qué molestarse en la revisión por pares cuando se puede propagar las propias opiniones intimidando a los medios de comunicación o a través de las relaciones públicas? ¿Y por qué esperar a que los funcionarios del gobierno lleguen a la solución correcta cuando se les puede influenciar con dinero de la industria? En un ambiente en el que a menudo es suficiente con escoger un equipo, más que atender a la evidencia, se puede expandir la desinformación hasta tal punto que se desprecia la comprobación de los hechos. Mucho se critica a los terraplanistas, pero ¿qué hay de malo en comprobar por tu cuenta aquello en lo que te dijeron que creas? Posverdad pura y dura, y nada de esto es nuevo. Cuando el cambio climático se convirtió en un asunto partidista, esta maquinaria ya estaba andando. Si la conexión entre el tabaco y el cáncer se pudo escurecer a lo largo de cuatro décadas de desinformación, ¿por qué te sorprenderías si lo hacen con otra cosa? Misma estrategia, mismas raíces, pero ahora en cambio con un objetivo más amplio, que es la realidad misma. Porque en un mundo donde las creencias triunfan sobre los hechos, la posverdad es el siguiente paso. Un cierre bastante amargo, lo sé, pero si hay algo positivo en la era de la comunicación, es que ya no es necesario ocultar la verdad. No porque sea difícil, sino porque al igual que este canal, la verdad es un tema que a nadie le importa. Y esta vez sí lo digo en serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!